Desde hace 28 años se celebra en el municipio de Acolman la Feria de la Piñata. Es un evento que toma como referente los antecedentes históricos desde el año de 1586, donde se autoriza por parte del Papa Sixto V la realización de las misas de Aguinaldo, específicamente en el exconvento de Acolman. Las llamadas misas de Aguinaldo deberían de celebrarse del día 16 al 24 de diciembre de cada año, fechas que coinciden con la festividad del nacimiento de Huitzilopochtli, lo que aprovechan los frágiles para transformar esta ceremonia en un acto religioso cristiano. Sumando a esta festividad la piñata de siete picos en donde cada pico representa un pecado capital y la acción de romperla, que es la aceptación de desechar creencias paganas por el Nuevo Testamento de la Biblia. Buscamos que no desaparezca. Nosotros hemos estado platicando con ellos desde el mes de agosto. Muchos de los artesanos y muchos de los que se dedican a la piñata empiezan a elaborar la misma para estas fechas. Y estamos hablando que aquí en Acolman, solamente aquí en Acolman, se elaboran arriba de 20 mil piñatas en los diversos talleres que hay. Un municipio, cuna de la piñata y un pueblo con encanto. Con imágenes de Alejandro García, Armando Gutiérrez, Acolman, Estado de México, Visión 10 Noticias.